Yo Yo que era tan libre sin tu amor Que hasta cantaba por cantar Hoy me hace falta una canción Que te recuerde yo Que no entendía del dolor Tampoco de la oscuridad Cerré mis alas para ser Tu amante eterno yo Y que lloro con facilidad Me toca solas preguntar ¿Qué fue lo nuestro? Una mentira, una verdad Solo palabras que se fueron Algo que no me se explica Una tormenta, un vendaval Una locura de una noche Algo que no podré olvidar Yo que era la fuerza de un volcán Hoy vago por la oscuridad Deje mi fuego para ser Pobre ciego yo Y que lloro con facilidad Hoy me toca solas preguntar ¿Qué fue lo nuestro? Una mentira, una verdad Solo palabras que se fueron Algo que no me se explica Una tormenta, un vendaval Una locura de una noche Algo que no podré explicar Algo que no podré explicar Que era la fuerza de un volcán Que era la fuerza de un volcán Hoy vago por la oscuridad Yo que cantaba por cantar Hoy me hace falta una canción Canta mami, cántame Yo que era la fuerza de un volcán Hoy vago por la oscuridad Cerré mis salas para ser Tu amante eterno Yo que era la fuerza de un volcán Hoy vago por la oscuridad Yo que lloro con facilidad Una mentira, una verdad Lindo, lindo Antes que era tan libre sin tu amor Una mentira, una verdad Que hasta cantaba por cantar Una mentira, una verdad Una mentira, una verdad Hoy vago por la oscuridad Una mentira, una verdad Deje mis salas para ser Una mentira, una mentira Una mentira, una mentira Una mentira, una mentira de amor Una mentira, una verdad, no sé cómo jamás te podré olvidar Tu amante eterno, un pobre cielo, solo a las que podrán librar